El perdón es un acto individual y no estatal. Bajo esta premisa, los hermanos Orozco desarrollaron un thriller de acción, cuyo tema central es la venganza, propiciada por la aplicación de la Ley de Justicia y Paz aprobada en Colombia en el año 2005. Saluda al diablo de mi parte. El reconocido actor venezolano Edgar Ramírez interpreta al protagonista de esta historia, Ángel Sotavento, un ex participante de un grupo rebelde que termina por sufrir las consecuencias de su oscuro pasado. Bueno, Saluda al diablo de mi parte, básicamente, como desde el punto de vista de sinopsis, resumida, es un hombre que pertenecía a un grupo rebelde, este hombre se llama Ángel, y protagonizado por Edgar Ramírez, actor venezolano, un reconocimiento muy grande internacional. Esta persona perteneció antiguamente a un grupo rebelde. ¡Cuálta, bro! Son los otros que estuvieron involucrados junto a usted. Es un grupo rebelde de, digamos, cualquier cosa, no tiene una esfera en tu entienda política. Y esta persona entra por un proceso de, digamos, de reconciliación nacional, acogido bajo una Ley de Justicia y Paz, a un proceso de reinserción a la vida civil, en los cuales obviamente tiene unas penas menores a las que tendría normalmente, por ese proceso de reinserción. Esta persona tiene, digamos, esa especie de condonación de parte de la pena y, por ende, una antigua víctima, en este caso Leder, interpretado por el actor colombiano de Caldo Vélez, y la hermana del personaje, Elena, interpretado por otra actriz colombiana, Carolina Gómez, deciden que tiene que pagar sus penas suficientemente esta persona y todos los que pertenecen al grupo. Va a matarlos, Ángel. Va a matarlos uno por uno. Y, digamos, bajo esa amenaza de, digamos, de contra la vida de ellas, lo obliga a él en 72 horas a hacer un recorrido de muerte. Se convierte en esto ya en una película de suspenso criminal, un thriller noir, en el cual esta persona, Ángel, se va a volver un instrumento de venganza de una de las antiguas víctimas. Obtener un buen resultado de un filme de suspenso no es tarea fácil, pero fue uno de los objetivos que se propusieron los hermanos Orozco. Realmente lo que quería era hacer una historia de ficción que estuviera, pues, digamos, suficientemente bien cerrada y narrada adecuadamente, pero a la vez que tuviera un cierto contexto local que pudiera servir también creo que de reflexión. Digamos que esa parte posiblemente sea hasta cierto punto menor, pero no tanto, desde el punto de vista ya más artístico, porque al final, como le dije yo, lo que quieren hacer es cine. Lo que estaba haciendo era un thriller noir y un poco inspirado también en ciertos referentes que ellos tienen. Originalmente la película, por ejemplo, tenía un matiz un poco más hacia, obviamente, guardar las proporciones a There Will Be Blood. Se quería hacer una película de un suspenso un poco más tensionante y lento, una película más calmada, quieta, y con mucha cosa de plano, largo, exaltar un poco mucho esa narración fotográfica y demás. Pero luego, digamos, adquirió un ritmo un poco más, un poquito más de acción. Se acortó un poco, le dio un giro un poco más movido y así fue saliendo la historia. ¿Qué fue lo de la balacera del centro? Uno de los guerrilleros reinsertados. Dos tiros en el pecho. Saluda al diablo de mi parte. Es una historia que nos demuestra que para lograr remendar por completo los errores del pasado, no basta simplemente con cumplir una condena. Puedo decir en términos generales que es una historia que trata de invitar hacia... Porque tratamos de hacer en lo posible un cine que todos también tenga algo de una cierta reflexión que invita sobre todo a pensar en el asunto del perdón y la reconciliación y sobre todo en este sentido ya más sociológico fuerte en los casos de actos criminales y situaciones generales que una sociedad tiene que perdonar.